Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del Profe Quique, y el día de hoy vamos a resolver ejercicio de funciones y modelos propuesto en el libro Cálculo de una Variable de James Stewart, séptima edición de la sección 1.1. En este video vamos a trazar la gráfica y además le vamos a dar el dominio y el rango a la función 2t más t cuadrado. Aquí nos damos cuenta que esta función es polinomial, específicamente polinomial de grado 2. Es una función polinomial porque tiene esta forma, el grado de la polinomial es n, es decir, el mayor exponente de la variable, en este caso la t, su mayor exponente es 2, porque aquí el exponente viene siendo 1. Es decir, que tenemos una función polinomial de grado 2. Las funciones polinomiales de grado 2 también se conocen como funciones cuadráticas. Y las funciones polinomiales se caracterizan porque su dominio son todos los números reales. Entonces el dominio de esta función f minúscula sería todos los números reales en forma de intervalo, sería el intervalo que inicia en menos infinito y termina en el infinito positivo. Ya hemos hallado el dominio de esta función. Ahora vamos a trazar la gráfica. En el anterior vídeo ya realizábamos la gráfica de funciones cuadráticas, simplemente que ahora la variable independiente no es x, sino que es t. Pero para graficar el procedimiento es el mismo. Las funciones cuadráticas suelen tener esta forma. A es el coeficiente del término que contiene t cuadrado. B es el coeficiente del término que contiene la t y c es la constante. Entonces vamos a hallar esos valores de a, b y c. A, el coeficiente del t cuadrado. Aquí se asume que hay un 1. Como hay un signo positivo, pues es un más 1. Entonces a sería 1, el más no es necesario colocarlo. B es el coeficiente de la t. En este caso sería 2 positivo. Y c es la constante. Aquí como no hay ningún término constante, pues decimos que c es 0. En el anterior vídeo decíamos que cuando graficábamos funciones cuadráticas lo que obteníamos eran parábolas. Parábolas que abren hacia arriba si a es mayor que 0 o parábolas que abren hacia abajo si a es menor que 0. Como a es 1, 1 es mayor que 0, ya yo sé que la parábola abre hacia arriba. El siguiente paso consiste en hallar el vértice, luego los interceptos con los ejes x y y y por último le damos valores arbitrarios a la variable independiente. En el anterior vídeo la variable independiente era x. En este caso la variable independiente es t, pero el procedimiento es el mismo. Lo primero que debemos realizar es hallar el vértice de la parábola. El vértice se halla con esta expresión, donde menos b sobre 2a nos da el valor en x, pero como en este caso la variable independiente no es x sino t, pues nos va a dar el valor en t. Y f de menos b sobre 2a nos va a dar el valor en y, es decir el valor de f de t. Entonces t es menos b sobre 2a. Reemplazamos porque ya tenemos los valores de a, b y c. Nos quedaría menos b, pero ¿cuánto vale b? 2, es decir menos 2. Sobre 2a, es decir 2 por a. 2 por a, pero a vale 1. Voy a ingresar ese 1 entre paréntesis. En el denominador realizamos este producto, 2 por 1, 2. El numerador queda igual. Y nos queda un cociente de entero. Aquí se aplica la regla de los signos, menos entre más, menos 2 entre 2, 1. Es decir que el vértice tiene como valor en t, menos 1. Y ahora nos falta el valor en y que se halla con esta expresión, f de menos b sobre 2a. Y sería f de menos b sobre 2a, pero menos b sobre 2a ya lo hallamos, nos dio menos 1. Es decir que y sería f de menos 1. Y aquí nos está diciendo que en la función f, donde haya t, la vamos a reemplazar por menos 1. Como la función dice 2t, es decir 2 por t, pero como t vale menos 1, sería 2 por menos 1. Ese menos 1 lo ingresamos entre paréntesis, más t cuadrado, pero t vale menos 1, es decir, más menos 1 al cuadrado. Aquí primero realizamos este producto, 2 por menos 1, más por menos menos, 2 por 1, 2, más, realizamos esta potencia, menos 1 al cuadrado, todo número negativo elevado a un exponente par, nos va a dar positivo. Y 1 al cuadrado nos daría 1 por 1, 1. Es decir, nos va a quedar 1 positivo. Y menos 2 más 1 nos da menos 1. Es decir, que el valor en y del vértice sería menos 1 también. Entonces el vértice de la parábola sería la coordenada menos 1, menos 1. Hasta el momento tenemos que el vértice de la parábola que se obtiene al realizar la gráfica de esta función es la coordenada menos 1, menos 1. Y sabemos que esa parábola abre hacia arriba, porque el coeficiente del t cuadrado es mayor que 0. El coeficiente del t cuadrado, que era el valor de a, recuerden que a nos dio 1, aquí se sume que hay un 1, como 1 es mayor que 0, la parábola abre hacia arriba. Si este número fuera menor que 0, la parábola abriría hacia abajo. Ahora vamos a hallar los interceptos. Uno siempre halla el intercepto con el eje x y con el eje y, pero en este caso el eje horizontal no lo voy a llamar x, sino que lo voy a llamar t, porque la variable independiente en este caso es t. Entonces el intercepto con el eje t se obtiene igualando y a 0. Pero como en el eje y se representan los valores de f , lo que vamos a hacer es igualar f a 0. Es decir, si f vale 0, nos va a quedar 0 igual a 2t más t cuadrado. Y eso es lo mismo que tener 2t más t cuadrado igual a 0. Es lo mismo. Simplemente reescribimos de derecha a izquierda. Aquí para resolver esta ecuación, no tenemos una ecuación cuadrática porque el mayor exponente de la variable es 2, podemos utilizar la fórmula general o podemos utilizar factorización. En este caso yo voy a utilizar factorización. Aquí tenemos dos términos sumándose, es decir, tenemos un binomio, y fíjense que la variable t está en el primer término y está en el segundo. Por tanto voy a utilizar el caso de factorización, factor común. En este caso el factor común sería la t, porque se repite en los dos términos. Entonces factor común, cuando uno saca factor común cada término se va a dividir entre el factor común. Es decir, voy a dividir 2t entre el factor común t más el segundo término que es t cuadrado, entre el factor común t. Se simplifican estas t, nos va a quedar 2 más, en el numerador hay 2t, en el denominador hay 1, simplifico 1 con 1, me queda 1 en el numerador, es decir, me va a quedar t a la 1. t a la 1 es t. Y en la parte derecha igual a 0. Ahora nos queda un producto de factores igualado a 0. Cuando un producto de factores es igual a 0, cuando el primer factor, que es t, es 0. O cuando el segundo factor, que es 2 más t, es 0. Y despejamos t. Bueno, aquí ya t está despejada, acá vamos a despejar, este 2 está positivo, por lo tanto va a pasar a restar a la parte derecha del igual. Entonces ahora vamos a hallar los interceptos con el eje y. Los interceptos con el eje y se obtienen hallando f de 0. f de 0 nos dice que en la función f, la variable t la vamos a reemplazar por 0. Como dice 2t, como t vale 0, sería 2 por 0, porque 2t es lo mismo que tener 2 por t, entonces nos quedaría 2 por 0 más t cuadrado, pero como t la vamos a reemplazar por 0, sería más 0 al cuadrado. 2 por 0 es 0, más 0 al cuadrado es 0, 0 más 0 es 0. Entonces el intercepto con el eje y sería en 0. Y los interceptos con el eje t sería en 0 y en menos 2. Una vez hemos hallado el vértice de la parábola y los interceptos con el eje horizontal y el eje vertical, en este caso el eje t y el eje y, lo que vamos a hacer es darle valores arbitrarios a la variable independiente, es decir, valores arbitrarios a t. Yo siempre recomiendo que le den valores cercanos al vértice. En el vértice recuerden que la primera coordenada es t, la segunda coordenada es f de t, es decir, vamos a darle valores de t cercanos a menos 1, porque menos 1 es el valor del vértice. En este caso yo voy a darle valores a menos 1 que se encuentren a la derecha y a la izquierda. En este caso voy a utilizar números enteros, un valor cercano a menos 1 que se encuentre a la derecha sería el 0, otro sería el 1 y a la izquierda de menos 1 el entero más cercano viene siendo menos 2 y menos 3. Ustedes pueden darle cualquier valor a t y no necesariamente se tienen que limitar a estos 5, ustedes pueden darle muchos valores, pero con estos 5 la gráfica ya se puede trazar. Entonces en t igual menos 3 vamos a hallar el valor de y, es decir, el valor de f de menos 3. Esto nos está indicando que en la función f la variable t la vamos a reemplazar por menos 3. Como dice 2t, es decir, 2 por t, pero como t vale menos 3 nos quedaría 2 por menos 3. Ese menos 3 es entre paréntesis. Más t al cuadrado, pero como t vale menos 3 sería más menos 3 al cuadrado. Resolvemos. 2 por menos 3, aquí tenemos un producto de enteros, este 2 está positivo, más por menos menos, 2 por 3 es 6, más, resolvemos esta potencia, menos 3 al cuadrado como el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Y 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9. Menos 6 más 9 tenemos operaciones con enteros, eso nos da 3 positivo. Es decir, que cuando t vale menos 3, f de t, que se representa en el eje y, vale 3 positivo. Ahora hacemos el mismo procedimiento con t igual menos 2. En t igual a menos 2 vamos a hallar entonces f de menos 2. Entonces en la variable t vamos a reemplazar la t por menos 2. Como dice 2t, sería 2 por menos 2, es menos 2 entre paréntesis, más t al cuadrado, pero t vale menos 2, es decir, más menos 2 al cuadrado. Primero resolvemos los productos y las potencias. 2 por menos 2, más por menos menos, 2 por 2 es 4, más menos 2 al cuadrado, como el exponente es par, el resultado nos va a dar positivo. Y 2 al cuadrado es 4, es decir, que nos va a quedar menos 4 más 4, menos 4 más 4 es 0. Es decir, que en t igual a menos 2, f de t vale 0. De hecho, eso lo podemos confirmar porque uno de los interceptos con el eje t es t igual a menos 2. En t igual a menos 1, ya tenemos el valor de f de t, porque vemos que para t igual a menos 1, f de t vale menos 1 también, que fue el vértice que ya hemos hallado. Ahora repetimos el procedimiento para t igual 0. Entonces vamos a hallar f de 0. En la función f vamos a reemplazar t por 0. 2 por t, es decir, 2 por 0, más t cuadrado sería 0 al cuadrado. 2 por 0 es 0, más 0 al cuadrado es 0 por 0 que es 0, 0 más 0 es 0. Es decir, que en t igual 0, f de t también vale 0. Y esto ya lo pudimos comprobar porque el intercepto con el eje y, que lo hallamos con f de 0, nos dio 0. Y ahora nos falta t igual a menos 1. Para t igual a menos 1, entonces vamos a hallar f de 1. En la función f vamos a reemplazar la t por 1. 2 por t sería 2 por 1, más t al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado. Rezamos los productos y las potencias, 2 por 1 es 2, más 1 al cuadrado es 1 por 1 que es 1, y 2 más 1 es 3. Es decir, que en t igual a 1, f de t, que se representa en el eje y, vale 3. Y con esta tabla de valores, y con los interceptos y el vértice, ya podemos trazar la gráfica de esta función. Aquí tenemos el plano cartesiano, el eje horizontal lo llame t, porque la variable independiente se llama t, y el eje vertical si lo llame y, y en él se van a representar los valores de f de t. Entonces, una vez tengamos el plano cartesiano, vamos a ubicar primero el vértice. El vértice de la parábola es menos 1 en t, menos 1 en t sería este de aquí, menos 1 en y, o en f de t. Es decir, aquí. Entonces, menos 1 en t, menos 1 en y, el intercepto nos quedaría aquí. Este sería el vértice de la parábola. Yo sé que la parábola abre hacia arriba, es decir, nos va a quedar una función más o menos así. Ahora vamos a ubicar los interceptos. Interceptos con el eje t, es decir, con el eje horizontal. Es t igual 0. t igual 0 sería aquí, es decir, la gráfica va a pasar por este punto. Y t igual menos 2, aquí. Es decir, la gráfica va a pasar por aquí y por aquí. Y ahora, los interceptos con el eje y. y igual 0. y igual 0 sería aquí. Es decir, este punto de aquí sería un intercepto con el eje t y también con el eje y. Ahora vamos a ubicar los valores de la tabla. Menos 3 en t, como es negativo, estaría a la izquierda. Sería este punto de aquí. 3 en y, como está positivo, sería hacia arriba. Entonces el intercepto sería aquí. Menos 3 en t, 3 en y, el intercepto quedaría aquí. El siguiente, menos 2 en t, aquí. 0 en y. 0 en y sería aquí. El punto sería este que ya hemos colocado, que fue el intercepto con el eje t. Menos 1 en t, menos 1 en y, ya lo colocamos, que es el vértice. 0 en t, 0 en y, también lo colocamos, que fue un intercepto con el eje t y también un intercepto con el eje y. Y el último valor, 1 en t, aquí. 3 en y. 3 en y sería acá. Entonces el intercepto nos quedaría. Entonces el intercepto nos quedaría aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es unir estos puntos con una línea curva. Y así nos quedaría aproximadamente la gráfica de esta función. Aquí, con la gráfica, podemos hallar el dominio y el rango de una manera más fácil. El dominio, ya habíamos dicho que eran todos los reales. Vamos a confirmar. El dominio son los valores que puede tomar la variable independiente t. Es decir, los valores que puede tomar este eje horizontal. Esta curva se va a extender hacia allá y hacia acá. Es decir, que en el eje horizontal va a tomar los valores hasta el infinito positivo y hasta el infinito negativo. Por tanto, el dominio de la función f serían todos los números reales. Que también se puede escribir como el intervalo que va de menos infinito hasta el infinito positivo. Y el rango. El rango son los valores que puede tomar la variable dependiente f de t. La variable dependiente f de t lo ubicamos en el eje vertical y. ¿Qué valores puede tomar y? Aquí nos damos cuenta que el mínimo valor que puede tomar y es este de aquí, el del vértice. Que es menos uno en y. Entonces el rango inicia en menos uno con corchete porque se está incluyendo este valor de aquí porque es el vértice. ¿Y cuál es el máximo valor que puede tomar? Esta curva se va a extender hacia arriba hasta el infinito. Esta curva también se va a extender hacia arriba hasta el infinito. Por tanto, el rango inicia en menos uno y termina en el infinito positivo. Los infinitos siempre van con intervalos abiertos. Es decir, aquí se debe usar paréntesis. Es decir, inicia con corchete y finaliza con paréntesis. Y ya hemos hallado el dominio y el rango. Y hemos realizado la gráfica de esta función cuadrática. Bueno, Eugenio, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbete y comparta para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría explicar en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!